Siempre es un desafío el remate de los Robles para vos, para toda la gente de Néstor Hugo Fuente. Había muchas intrigas antes de la venta, pero finalmente un remate fantástico. No, sí, buenas tardes. La verdad que es un desafío, para mí es un halago que me da Néstor la posibilidad de participar conduciendo las ventas desde el primer día que arrancó Néstor. Y yo creo que acá hay un ejemplo muy importante y algo que es para destacar con creces yo creo que cuando una casa como la de Néstor que hace un esfuerzo, que peleó en el 2009 que peleó en el 2008, que ha peleado contra molinos a viento, sin armas, sin nada y cuando vos llegás a un remate de esta envergadura en una zona como la que decías vos con tanta marginalidad como le ha tocado pasar estos años, acá te demuestra lo que es cuando alguien que trabaja con mucha seriedad, con mucha honestidad, con mucho esfuerzo que acompaña a lo largo de todo el año al productor, al ganadero, con adversidades como las que también comentaba y lo que decía Néstor en cuanto a los valores y vienen y te dan la mano. Sentís realmente lo lindo que es tener una clientela como la que tiene Néstor, como la que tiene la cabaña obviamente y también sentirse representado por una cantidad de colegas que vinieron a darle una mano tanto a Néstor como a la cabaña La Paz. Yo creo que eso es muy rescatable en un negocio donde hoy por ahí te encontrás con mucha rivalidad o con mucha competencia. Acá vino la gente a dar la mano que necesitaba hoy el remate para salir adelante y yo a eso realmente lo rescato mucho, lo respeto mucho y respeto mucho a Néstor desde ese punto de vista. Un tipo que ha puesto, como digo yo siempre, los que ponen la gallina arriba de la mesa ante todas las adversidades que le ha tocado vivir a los pampeanos, en su casa siempre le metió el pecho en las balas. Así que creo que esto es un reconocimiento al trabajo y al laburo y con un conjunto de hacienda, con una madre que se vende acá que creo que es marca registrada casi del país. Me animo a decirte porque vos que andás tanto, mucho más que yo, encontrar un conjunto de 400 y pico vaquillonas como las que había hoy hay que galopiar un rato. Y con valores sumamente destacados. Yo creo que le hacen justicia porque el vientre es muy productivo, tiene mucha calidad, de muchas de estas vaquillonas que se fueron a la zona nuestra en su momento. Hoy tengo productores que no te compran toros porque dejaron los toros de las vaquillonas estas. O sea que se han fundado y se han armado y se han reforzado muchas cabañas en el puro controlado con los vientres de la paz. Así que creo que el final de todo esto es esperar que llueva. Y creo que yo, te digo la verdad, me voy muy contento, muy satisfecho por un trabajo realmente muy lindo, un remate muy puro, por así decir, realmente muy genuino. Así que agradecido, agradecidos a ustedes que se costearon también para estar hoy para difundir lo que fue este remate en una zona donde acá tenés que rescatar eso. La gente sigue apostando porque no tenés otra opción. Acá haces vaca o haces vaca. No es como en las zonas más mixtas que dicen, no, dejamos la vaca, o vendemos el ternero, o lo engordamos, lo recriamos. No, acá es cría y el tipo tiene que seguir laburando lo mismo. No va a hacer soja, no va a hacer maíz, no tiene otra opción que encontrarle hoy a la mañana, lo vivimos mientras desayunamos con un creador grande. Así que creo que hoy fue un fiel reflejo y una demostración de que la ganadería en la provincia de La Pampa está vigente con más fuerza que nunca. Bueno, gracias Ricardo y también gracias Néstor porque siempre tienen tan buenas atenciones para con el equipo entre Surco y Corral. No, no, creo que se las merecen ustedes porque realmente hacen algo muy lindo, que creo que nos gusta todo, les gusta con todo respeto a los paisanos en el campo verlos a ustedes, guitarrear a veces, pero bien, la foto. Hay tantas cosas lindas que encierra cada uno de los programas que creo que son merecedores de lo que uno hace y lo que uno les devuelve lo hace de corazón, sin ninguna intención de nada, sino redevolver, por así decir, todo lo que hacen ustedes, no por nosotros, sino por el sector y por el campo. Gracias.